Las fuerzas progubernamentales marcharon y se concentraron en el centro de Caracas para expresar su apoyo al presidente Nicolás Maduro en respuesta a una megamovilización opositora en reclamo de un referendo revocatorio al jefe de estado. El mandatario acusa a sus adversarios de impulsar un plan golpista mediante la generación de violencia. Maduro dijo que hubo nuevas detenciones por la conspiración en su contra y que tiene listo un decreto para suspender la inmunidad parlamentaria a la mayoría opositora en el legislativo.